Francisco recibió este martes al futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, con el que conversó durante algunos minutos e intercambió regalos. Poco después, el futbolista publicó una foto en redes sociales en la que sonrió junto al Papa, acompañada por el mensaje Paz y Amor. La Conferencia Episcopal Española realiza la visita ad limina apostolorum durante esta semana de diciembre y todo el mes de enero. Para ello, los prelados están organizados en cuatro grupos distribuidos por provincias eclesiásticas para su encuentro con el Papa Francisco. El Obispado de Ancud, en un comunicado, invita a las comunidades eclesiales y a todos en general a contribuir con un aporte solidario para hacer frente al siniestro sufrido por decenas de familias el pasado 9 de diciembre en la ciudad de Castro. Un devastador incendio consumió alrededor de 140 viviendas y dejó a más de 450 familias sin hogar. El presidente del Episcopado Argentino y Obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea, lanza una serie de reflexiones acerca de los desafíos para la Iglesia Argentina en los próximos años y lo hace ver a través de videos editados por la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina que se difundirán en estos días. En un comunicado se señala la reunión del secretario del Culto, Guillermo Oliveri, el alto representante de Alianza para las Civilizaciones de Naciones Unidas, ministro Miguel Ángel Moratinos, y la representante permanente ante las Naciones Unidas de Argentina, María del Carmen Escuef, esto con el fin de cooperar para salvaguardar los templos en Argentina. Como ya es tradición desde hace 13 años, interrumpidos en el 2020 por el coronavirus, el Vaticano vuelve a hospedar la Navidad Mexicana, esta vez teniendo como invitado al Estado de Puebla. Este evento, en coordinación con la Embajada de México en la Santa Sede, consiste en adornar los Museos Vaticanos y el Aula Pablo VI. El Santo Padre manifestó su cercanía por medio de un mensaje que en su nombre envió el secretario de Estado al presidente de los obispos estadounidenses. Ofrece sus más sentidas oraciones para que Dios Todopoderoso conceda la paz eterna a los fallecidos, el consuelo a los que lloran su pérdida y la fuerza a todos los afectados por esta inmensa tragedia, menciona la misiva. World Vision realiza el primer foro regional con niñez y líderes de iglesias, donde se escucharán sueños y esperanzas de los infantes y, sobre todo, la perspectiva de cómo el nacimiento de Jesús ilumina para cuidar con ternura a los más pequeños y vulnerables. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos presentó el nuevo rito de institución oficial de catequistas en la Iglesia Católica y detalló los requisitos para ser aceptados, así como lo que significa ser instituido en este ministerio propio de los laicos. Francisco aprobó decretos referentes a dos milagros atribuidos a la intercesión de una beata María Rivier fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María y de una venerable María Carola Sechin de la Congregación de San Benito, reconociendo además las virtudes heroicas de otros cuatro siervos de Dios.